Hola nuevamente, soy los Andrés de Cienoño y nos encontramos en la calle Pilucales, junto a las rechazas, que les declararán en unas horas para conmemorar la independencia de México aquí en el sótano capitalismo. Recuerden que participarán 9239 elementos del ejército mexicano y 1087 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana. Para seguir la transmisión en vivo y de este gran desfile cívico-militar, pueden seguir las redes sociales de la Secretaría de Defensa Nacional.